Hey Fire en PC del gobierno amigos, quédense aquí este video porque lo puedo saber es épico Bueno amigos en esta ocasión les vengo a traer otra versión, otro emulador perfecto para PCs de bajos, recursos, PCs del gobierno Miren mi laptop en la que obviamente siempre pruebo los emuladores, es una portátil en si, miren el teclado claro lo compre yo El mouse también lo compre yo, pero en si es una laptop super básica, tiene 4D RAM, no tiene memoria gráfica Y tiene un procesador de cuarta generación Core i3, así que pongan atención a este video, suscríbanse que ya vamos a empezar Emulador a 60 FPS acá arriba si es que lo pueden ver, acércate un poco más, acércate, ahí está, miren 59, 60 Así que bueno, voy a explicarles la fruta de este video Da tu like, ah, ay, da tu like, ah, ay, bienvenidos a Youtube, da tu like, ah, ay Y muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal llamado Yandris Systems Pues si amigos, como lo vieron en el titulo del video, hoy les voy a mostrar este emulador Que también lo estaba probando aquí en mi PC del gobierno, como vieron en el clip anterior, pues obviamente les mostré mi laptop He decidido mostrarles mis laptops para que vean en las, obviamente, laptops que pruebo en los emuladores Y pues no se les surjan dudas de que quizás estoy jugando en una PC Gamer y todas estas cosas Como puede ver el emulador, pues aquí está en 60, 59 FPS, 60, se mantiene estable No he tenido problemas de latencia, no se buguean ni nada de eso Lo que sí, gente, en las PCs del gobierno se calienta un poquito O sea, sí hace que tu PC se caliente, pero es obviamente porque el juego lo está exigiendo Por eso te recomiendo que no juegues, obviamente, que te digo, pues, todo el día, toda la tarde, toda la noche Sino que más bien una hora o dos horas suficiente, gente, para que no tengas problemas ¡Deja tu like! Así que rápidamente les voy a explicar todo acerca de este emulador Vamos a cerrarlo ahí, vamos a actualizar Y ustedes van a ir al primer link del comentario fijado Que va a estar, obviamente, abajo en el comentario fijado Y los va a redirigir Voy a dejar link del juego, voy a dejar link del emulador Y voy a dejar link del Facebook para los que se lo vean con cuentas de Facebook Y a continuación te voy a enseñar cómo lo instales Bueno, ya una vez que tú lo descargas, pues, obviamente, vas a emuladores Como puedes observar, y te va a quedar este icono de aquí que dice Smart Gaga NVIDIA Google Pues das clic derecho y le pones en extraer aquí No le pongas en ejecutar como administrador Porque es lo mismo, prácticamente, simplemente que aquí vas a aumentar pasos Simplemente le pones a extraer aquí y ya se te va a extraer Como puedes ver aquí, la carpeta de Smart Gaga NVIDIA Vas a abrirla, vas a abrirla de Project Titan Vas a abrirla de Engine Antes que nada, si quieres ya desinstalar este emulador Aquí te aparece el icono de un install Para que lo desinstales sin problema Pero en este caso, bueno, no lo vamos a hacer Vamos a darle aquí en Engine Y nos vamos a redirigir a este que dice Launcher Vamos a dar clic derecho Y a este sí lo ejecutamos como administrador Ahí como puedes ver, ya está iniciando el emulador Como te digo, sí calienta un poquito la PC Sí la calienta un poquito Por eso no es recomendable jugar, pues, unas 5 o 6 horas No Sino que más bien puedes jugar unas 2, 1 hora suficiente, gente Entonces, bueno Aquí como puedes ver, ya cargó el emulador súper rápido Y cuando tú lo descargues, solo te va a venir el Google Settings Te va a venir el Settings y el Super Usuario No te va a venir el Free Fire ni Facebook Entonces yo te los voy a dejar, como lo dije en el primer comentario fijado Para que los descargues sin ningún problema Lo único que vas a hacer es lo siguiente Vas a tomar el Free Fire por 86 que te voy a dejar Y lo vas a arrastrar acá al emulador Así, lo arrastras y lo sueltas Y ahí vas a esperar entre 1 a 2 minutos Máximo hasta 5 minutos Debes esperar hasta que el juego se instale No vayas a pensar que ya lo arrastraste y no te sale nada No se te está instalando Pues simplemente vienes acá Y aquí te va a salir una pestañita del Smart Gaga Eso significa que está instalando el juego Solo tienes que esperar Facebook se te instala súper rápido Lo mismo te voy a dejar el link del primer comentario Para que lo descargues Lo arrastras Y se te va a instalar súper, súper, súper rápido No vas a tener problemas en esa parte Recuerda que este Facebook es compatible con esta versión de Smart Gaga Puedes loguearte sin ningún problema Ya una vez hecho esto Pues si tú te logueas con cuentas de Google Simplemente vas a ajustes Esto siempre lo explico en mis videos Porque pienso que es importante que todos lo sepan Vas aquí a añadir cuenta Cuenta de Google Y aquí añades tu cuenta obviamente Sin problema Y luego de que te, obviamente te logueas aquí Ya ingresas al juego y podrás loguearte Si eres de Facebook Pues abres Facebook Ahí esperas que se te cargue un poquito E inicias sesión En este caso yo ya tengo la sesión iniciada Cero problemas gente ¡Deja tu like! Y bueno, mientras el juego se va cargando ahí Como pueden ver No tarda casi nada Se carga súper rápido No tiene pantalla negra Ni nada de estos problemas Por si acaso Ahí mientras se va cargando el emulador Pueden observar ya se cargó Les voy a mostrar aquí la configuración Que tengo aquí en el emulador Yo siempre recomiendo gente Aquí en Avanzados Jugar en una resolución personalizada Para los que tenemos PCs Obviamente o laptops De pocos requisitos O de pocos recursos Porque si tú juegas con una resolución de móvil Ejemplo de 1280 x 720 Obviamente te va a ir mal Porque estás aumentando lo que es resolución y calidad En ese caso pues Yo recomiendo 800 x 600 Pues y te va súper bien Te va fluido Y como puedes ver a 60 FPS en mi caso El DPI 240 Esto ya es cuestión de sensibilidad Lo puedes poner en 320 también Que es muy bueno Núcleos Le dedico dos núcleos RAM Siempre le pongo un giga Como puedes ver Para que no me esté ocupando mucho Aunque esto es tema más de configuración Y Renderer DirectX No pongo dedicar gráfico Porque no tengo tarjeta gráfica Y esas partes Ya una vez hecho todo este procedimiento Una vez que hayas puesto una resolución De 800 x 600 Verás que te va a ir muy bien Obviamente gente Les pido un poquito de paciencia Si es que se les tarda un poquito en cargar Si es que los FPS por los ratos Así se les congelan Esto es normal gente A mi también me pasa eso Porque obviamente mi PC No tiene Digamos Las especificaciones O características suficientes Como para ejecutarlo al juego Súper súper rápido Y a la máxima calidad Entonces bueno Ahí como puedes ver Yo ya estoy bloqueado Con mi cuenta de Facebook Simplemente ingresamos ahí Y listo gente Vamos entrando Aquí amigos Cuando está ingresando Si se les puede demorar un poquito El primer arranque Como les digo gente Esto es de paciencia Hay que esperar un ratito Hasta que se carguen bien Los fotogramas Y toda esta situación Porque obviamente estamos probando En una PC Con pocos recursos Ahí vamos a cerrar esto Rápidamente Cerramos 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 Y listo Yo no recomiendo gente Descargar aquí el paquete de ropa Si tú tienes una PC de gobierno Créeme que lo mejor será Que simplemente descargues Los mapas que vas a ocupar Y nada más gente No descargues paquetes de ropa Porque eso te ocupa Más recursos Y obviamente el emulador Va a tener que Cargar más tipos de datos Como puedes ver Y se te va a poner más lento Entonces Yo ahí simplemente Como pueden observar Solo tengo descargado Lo necesario No tengo paquete de ropa Ni nada De esa situación Les voy a mostrar rápidamente Aquí el custom Gente Recuerden que en Smart Gaga Bueno ahí está la sensibilidad Que siempre uso Al 100 al 100 Al tope Y aquí En 92 50 Aquí en el custom Gente Es muy importante Suspender en Smart Gaga Hay gente que me dice Yandri No puedo suspender O no puedo esconder el cursor Yo te dejo un video abajo En la descripción Que te va a ayudar De muchísimo Ahí vas a aprender Tú a suspender A cómo esconder el cursor Es de hecho Uno de mis mejores videos Obviamente lo explico Súper bien Así que nada Puedes irlo a ver abajo Luego de que termines De ver este video Para que obviamente Aprendas a suspender Y más que todo Evites bugs Evites que las sensibilidades Te buguean Aunque con este emulador No pase Como pueden ver Yo siempre pongo El emulador Con este custom Por defecto Ahí Para que vean Que los botones grandes Tampoco se buguean Y ahí está Mi asignación de botones Si tú la quieres copiar Eres jugador nuevo Recuerda que sí Te va a tardar Un poquito de tiempo En adaptarte A las teclas Y toda esta parte Pero ya de temprano Te vas a adaptar Porque bueno Así fue mi caso Yo no me adaptaba Y ahora pues Estoy muy adaptado A la PC Bueno Para ver aquí Lo que es la sensibilidad Clic derecho acá Y ahí podemos ver La sensibilidad que tenemos Este parámetro Simplemente es la ubicación De este de aquí Del mapeo Miren ahí cambia Pero bueno Eso no es tan relevante Acá abajo está La sensibilidad Que estoy utilizando En este emulador Puedes copiarla Aquí también puedes copiar Todo este mapeo De aquí Algunas de estas teclas Son importantes Como por ejemplo El look key 2 Que es para suspender Como te dije El video va a estar En la descripción Para que lo vayas a ver Si en caso El emulador Se te quede 98% Tranquilo Que abajo también Hay un video Que te voy a explicar Esta parte Y bueno gente Ahí está Asignación de botones Todo listo Deja tu like Aquí estamos dentro De la zona de entrenamiento Y me he vendido Para que puedan observar Un poquito Que el emulador No se buguea Miren Ahí pueden ustedes Observar gente Que pues no se me buguea El emulador Los FPS arriba Como estoy grabando Se me caen un poquito 56, 58, 60 Pero miren Ahí está No se buguea Y ahí estoy suspendiendo También para que Obviamente No se me buguee La sensibilidad Y nada Pueden ver Que el emulador Es súper bueno Que también Ahí activo la habilidad Y ahí pueden observar Lo bueno que está Este emulador Gente Como puedes observar Gente El emulador Está muy bueno Así que nada Te dejo para que lo pruebes Recuerden que voy a estar Subiendo más versiones Para PCs del gobierno Y los veo En próximos videos Chau chau Los quiero mucho El tío Alok se despide Chau 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 Gracias.